Para que quede claro la gente de Banfield, Eduardo Espinosa es una persona de consulta y amigo de Pepe Mujica. El que no lo conoce, Pepe Mujica es presidente uruguay. Es una persona de consulta permanente, cuatro temas deportivos. Dentro del grupo de amigos que tiene Pepe Mujica está Enzo Francesco, Paco Casal, Gutiérrez, lo cual nos permitió a nosotros, por ejemplo a mí, sentarme a tomar un café con Enzo Francesco. Me parece que es impresionante. Yo la verdad no tenía la suerte. Y la verdad que si el fútbol argentino tiene 10 Francescoli, quizá no estaría. Entonces, desde ese lugar lo quiero aclarar, nosotros lo hemos puesto en el libro, nosotros estamos en contra de los empresarios, queremos trabajar la política de compra y venta igual a la que tiene Vélez Arfiel, en que en su momento también, gran parte lo hace nuestro vecino, por más que nos duela, que es Lanús, hay que decirlo, con letras. Entonces, si nosotros queremos un club transparente, un club, me parece que tenemos que ser honestos en el momento de hablar. Y bueno, solamente también cuando el socio escucha estas cosas, hay gente que no sabe quién es Paco Casal o quién es Mujica, bueno, sí, me parece que la mayoría deben saber quién es, ¿no? Pero bueno, estaba Tuker haciendo un descargo acerca de la carta de Marcelo Martínez, que bueno, hablaban de algunos manejos que no eran buenos para el club, ¿no? De la llegada de empresarios en forma masiva, la llegada de Paco Casal, y bueno, ¿tú crees que fue duro con Marcelo Martínez? Bueno, a ver, por eso digo, ¿no? Ellos, por ahí, hablando de la oposición, pueden decir un montón de cosas, y puedo decir que la mayoría de las cosas no son reales, por supuesto que en 13 años de gestión pudo haber habido aciertos y errores, y muchas cosas por corregir, pero siempre con la mejor, digamos, intención de que se hagan las cosas bien, y bueno, uno a veces se puede equivocar en alguna venta, o podemos no estar de acuerdo en muchas cuestiones, ¿no es cierto? Digo, la carta de Marcelo la leí muy así por arriba, pero lo que pude leer, hay cosas que son reales, lo de Paco Casal y la sociedad que tiene con Eduardo Espinoza es real, Paco Casal sabemos quién es, es el que fundió y llevó a la ruina el fútbol en Uruguay, un empresario deportivo, un empresario relacionado con el fútbol, nosotros no podemos pretender para nuestro Banfield, de que terminemos con el fútbol uruguayo, ¿no es cierto? Creo que tenemos que seguir manejando el fútbol como se está manejando, me parece que los empresarios como Paco Casal, al club le pueden hacer mucho mal, y bueno, nosotros la verdad que estamos muy lejanos a todo que Eduardo Espinoza propone con este tema, nosotros queremos que el club se siga manejando como se sigue manejando, y que no haya empresarios metidos adentro del club. Bueno, y también con esto uno se pone a pensar que difícil es que pueda llegar una unidad, porque uno escucha las opiniones encontradas, por un lado de Tucker, vicepresidente segundo de la agrupación manfileña, contestándole a Marcelo Martínez, presidente del taladro, y a su vez Cordero, que es presidente de la agrupación transacionalista, él hablaba de que sí, que había todavía posibilidades de unidad, pero cuando uno escucha las declaraciones de cada uno, sacando una lectura propia, vemos que es difícil, que es complicado. Sí, bueno, por eso decía que es muy difícil, ¿no es cierto?, o sea, yo comparto por ahí lo que dice Manuel en alguna cuestión, pero no comparto de que venga Espinoza de la mano de Paco Casal a que le metas en Manfield, eso es inadmisible. El martes le hiciste una pregunta a Manuel Cordero, comprometiendo a las dos agrupaciones, a ver si respaldaban cierta cosa, y él separa las cosas y dice, yo como presidente de la agrupación tradicionalista, te digo que esto va a pasar, o sea, hay una agrupación que apoya a otra, pero siempre separándose, ¿no es cierto?, no mezcándolos tantos, o sea, ellos van a apoyar cierta cosa en contra de Portel, pero no van a estar de acuerdo con otras tantas. Y vos sabés que hay otro tema, le recordamos a la gente que estamos hablando con Pablo Portel, presidente de Unidos por Banfield, una de las agrupaciones del taladro, y vos sabés que, bueno, una de las preguntas que le hicimos a Tucker tenía que ver con esto que dijo Espinoza en su lanzamiento, presidente de Banfield, acerca de irregularidades en los padrones, algunos manejos turbios que dijo, en definitiva, ¿por qué también esperar tiempo después de las elecciones? Pero bueno, esto lo decía Tucker, lo compartimos con ustedes. Dentro de los socios que tiene Banfield, buscamos un profesional, porque me parece importante, volvemos a repetir lo mismo, ya habíamos tenido una experiencia pasada donde los padrones no estaban bien, donde justamente hubo irregularidades en la mesa, donde la gente tiene que ir a presentar el carnet, entonces para evitar este tipo de cosas, nosotros pusimos un abogado que creemos que es una persona muy preparada, que conoce mucho del tema, y a qué más eso lleva. Bueno, bueno, ya lo escuchábamos, a Tucker, te recordamos vicepresidente segundo, de la agrupación manfileña, y más que nada porque uno, yo, el mensaje, lo que decimos siempre, que le llega al socio, que nos llega a todos nosotros, uno dice, ¿por qué tres años después, y si hubo irregularidades, y esta denuncia de ahora también? Digamos que siempre hay incertidumbre, en el socio que dice, yo quiero ir a votar, quiero participar en las elecciones de Banfield, quiero elegir el candidato a presidente, pero si le dicen que hay irregularidades, o que hay manejos turos, es difícil que la gente de esta manera quiera participar, ¿no? Sí, por supuesto, uno cuando le llevan estas cosas, como decís vos, la gente dice, no, ¿para qué voy a ir si pasa tal cual cosa? Si yo voy y voto a uno, y después resulta que por ahí me cambiaron el voto, yo te puedo asegurar de que esto no existe en Banfield, no existió, no va a existir, mientras nosotros, por supuesto, nosotros sigamos participando de las elecciones, es una cuestión de victimizarse, me parece, me parece que no, estoy diciendo cosas que no son reales, estoy convencido de que es así, esta elección que viene, dentro de 30 días, va a ser tan transparente como la que pasó, o las anteriores, nosotros estamos dispuestos a que si ganamos, vamos a seguir conduciendo club, y si perdemos, nos sirvemos, y va a conducir el que gane, o sea, acá no es cuestión de chorrarle los votos a nadie, ni meter socios que no son reales, ni que voten los muertos, no, acá, siempre fueron muy transparentes, y van a seguir siendo de esta manera, mientras nosotros seamos, digamos, una alternativa dentro del club, nosotros, siempre fuimos, y aparte, bueno, me dice justo ahora, 20 días antes de la elección, ¿no es cierto?, ¿por qué no lo dijo cuando perdieron las elecciones?, o sea, es una manera, digamos, de poder llegarle al socio de alguna manera, que me parece que no es la correcta, y vuelvo a insistir en que me parece que, hay que empezar a trabajar, para que BAFE sea más grande, y no queriendo poner palos en la rueda, o seguir metiéndole a la gente cosas que no son reales, y les aconsejo, más que nada, esto se lo dije una vez a Eduardo Espinoza, después de una elección, el mismo día, a las 6 y pico de la tarde, le dije, Eduardo, por ahí tienes que cambiar la metodología, de hacer política, o sea, aconsejándolo luego, bien, ¿no?, dejar de poner palos en la rueda, y empezar a trabajar para el club, y hacer política de la construcción, me parece que es la mejor manera, y uno, me parece que puede lograr muchas más cosas, y más llegada al socio también, de esta manera, porque al principio, la gente es pura, y te escucha, y te empieza a creer, pero después cuando escuchas que te acusan, 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 o sea, después la gente, creo que ya no te escucha más, o sea, lo estoy viviendo con los hinchas, cuando me estoy juntando a hablar, con los socios, de la agrupación, de ellos, hoy no está más, se cansó de todo este tipo de, de hacer política, ¿no es cierto?, o sea, hasta ellos mismos se están cansando, los que siguen, o que seguían a Eduardo, y hoy se están yendo de la agrupación de ellos, porque no quieren ser más nada, ellos quieren trabajar para el club, y quieren que el club crezca, y hoy tienen participación adentro del club, gente que venía de la oposición, socios que venían de la oposición, están trabajando en el club, entonces, me parece que pasa por ahí el tema, ¿no es cierto?, ¿queremos a Banffi o no queremos a Banffi?, fíjese la realidad, o queremos a Banffi por una cuestión personal, para tener un beneficio, no sé, económico, con un empresario como Pago Casal, o con quien sea, por eso la pregunta es esta, ¿no?, ¿para qué crees el presidente del club? A mí me parece ilógico, si hubo irregularidades en las elecciones pasadas, y haber perdido ellos por 24 votos, haber aceptado los 10 minutos de haber perdido por 24 votos, haber aceptado la derrota tranquilamente, o sea, yo si sé que hay irregularidades y pierdo por 24 votos, no me ganás la elección, me parece a mí, ¿o no? Igualmente, disculpen, pero me parece que también en el futuro argentino se está dando esto, que es voto a voto las elecciones de los clubes, recordemos, Pasarela, presidente de Río, por 7 votos, si no me equivoco, entonces, y tengamos en cuenta que es un club que tiene muchos socios, mucha gente que va a votar, y sin embargo fue voto a voto de esa elección, y me parece que se va dando bastante peleado en distintos clubes, ¿no? Y que, bueno, Banfield tampoco es ajeno a esto. No, no, por supuesto, a ver, acá hay algo que es real, y concreto que son los 13 años de gestión, ¿no es cierto? De esta comisión directiva, desde sacar al club, de prácticamente una quiebra, ¿no? Con 15 millones de dólares en el 98, después vino el ascenso, Banfield saneado económicamente, cancha remodelada, con el proyecto de hacer la Mauriño, predio con instalaciones nuevas, la sede también con instalaciones nuevas, el campeonato, o sea, me parece que se demostró una excelente gestión en este tiempo, a los hechos me remito, o sea, uno cuando va al estadio ve la platea nueva, cuando va al predio ve el gimnasio, ve las instalaciones nuevas, o sea, a ver, está a la vista de la gente, está a la vista del socio, las instalaciones están para usarlas, no la podemos olvidar, por supuesto, del mayor logro del fútbol del club Anfi, que es la estrella, o sea, lo que se vino prometiendo, a ver, con esto quiero llegar a esto, ¿no es cierto? Lo que se fue diciendo que se iba a hacer, se hizo, me acuerdo en la elección anterior, cuando pusimos la maqueta, antes de la elección, la maqueta de la cancha nueva, decían, lo están haciendo para poner, ahora porque viene la selección, para que la gente vea cómo quedaría la cancha, que es toda una mentira, y la cancha se hizo, hace poco se iban diciendo, que está Leafico y Chucky Ferreira, no es más de Banfield, que se habían vendido, y están jugando en Banfield, y tienen contrato hasta el 2014, o sea, me parece que, por eso digo, que empezaba a cambiar un poco la metodología, porque ya la gente, no les está creyendo, está a la vista de todo el mundo, de las cosas que se hicieron en el club, con sacrificio, dedicándole mucho tiempo, porque se dedica mucho tiempo a un club, y que lo único que se quiere, es que Banfield siga creciendo, como vengo diciendo, ¿no es cierto? Históricamente Banfield, es la época donde más permaneció, en primera división, nunca había llegado a los 10 o 11 años, y bueno, con un proyecto de un colegio, que se está fomentando en estos momentos. Sí, un proyecto que es real, porque ya comenzaron las obras, o sea, creo que también, que Banfield tenga su colegio, para el club, ¿no? lo que significa, para el barrio, que puedan asistir chicos, a estudiar a un colegio como Banfield, de poder hacer que chicos de esa edad, ¿no es cierto? ya se, digamos, sean parte del club, sientan el sentido de pertenencia, de ser hinchas de Banfield, desde chiquitos, entonces, creo que está bueno, creo que la gente, está empezando realmente ahora, a ver, lo que es la realidad del club, lo que está creciendo, que las cosas se hacen, que el club, digamos, con esto del colegio, y si Dios quiere, con la regulación, en poco tiempo, tal vez, desde la Maurinio, la gente está empezando a ver, que realmente las cosas, se están haciendo, y bien, así que estoy convencido, de que este año, la elección, como dijiste vos, ¿no? que la anterior, la ganamos por 24 votos, creo que esta vez, debería ser un poco mayor, la diferencia, porque, este, hablando con los socios, que por ahí, en otra elección, no nos votaron, hoy veo que nos acompañan, por todas estas cosas, ¿no es cierto? o sea, la gente está empezando a abrir los ojos, está empezando a ver, que Banfield creció, que Banfield sigue creciendo, que Banfield tiene proyectos, como dijiste, 10 años de permanencia en primera, consolidados en primera división, sin problemas económicos, con los jugadores al día, con los sueldos, de todos los que trabajan, en el club, en el predio, en la sede, al día, o sea, hoy Banfield es un club creíble, y ojalá, lo siga haciendo con muchos años. Estamos con Pablo Porter, presidente de la agrupación, Unidos por Banfield, charlando un poquito, acerca de las elecciones, que se vienen por delante, un poco del club, y también vamos a hablar, un poco de fútbol, después Héctor, contar un poquito, a ver como viene el equipo, como formaría, como doy cruz, esto es Código Banfield, estamos en Radio Libertador, en vivo, hasta las 7 de la tarde, 4292-5508, nuestra vía directa de comunicación.